Hola, bendiciones, te habla Miguel Adrián, estamos en Arecibo Puerto Rico, estamos en plena grabación de nuestro video musical del tema Me Tienes Enamorado, y tú sabes, esta escena aquí es una escena que estamos bregando más chévere, estoy con mi gente, con mis amigos, estoy con Nico, Nico.studio, la gente me que trae F como siempre, y tú sabes, todo lo que han hecho, así que espero de pronto gente, me tienes enamorado del tema, del video pronto, gracias, gracias.